Hablalo, hablalo, andalo Ay, anda Andy, Andy 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es Luis? ¿Qué te gusta? Un placer ¿Cómo le va? Un gusto para mí ¿Cómo vas bien? ¿Cómo estás? Un gusto con nosotros Un placer El dúo Aquel Aquel que a todos Nos marcó Los maestros La vida Nos marcó Gracias Gracias por la obra de arte Que me grabó Canto a mi madre Es de Salvador y mi hijo No me digas Sí No me digas Sí Música Usted hizo la música Pero usted no sabe lo que Bueno, cuando se le cuenta Mi viejo Siempre lo toca Sí Lo voy a dar Sé como Héctor Chávez Y todo Por tu papá Cuando hacíamos Cualquier fiesta En la casa de mi abuela ¿No? Todas las fiestas Terminaban Mi viejo cantándole Canto a mi madre A mi abuela Era correntino Entonces todos los cumpleaños Cualquier cosa que se hacía Estaba el tema Él le terminaba cantando De hecho cuando él vino acá Y encontró a Salvador Se puso muy Se emocionó mucho A mi padre No podía ni hablar con él De la emoción que le daba Eso que fue Así que imagínese que está Cuando yo pude grabarlo Fue como un homenaje A todo eso que había vivido de chico Claro Qué lindo Así que Lo voy a llamar a mi padre ahora Qué sorpresa Él no va a poder creer Ándale un abrazo De parte de Salvador Y de mi parte también ¿Siempre está en Cavacatí? Yo estoy Paquito Ah, hoy está en Cavacatí ¿Sé Luis? Sí Oscar Sánchez Uno de los mejores acordeonistas Qué va a tocar con él ¿Qué tal? Encantado Encantado Mejores acordeonistas ¿Vos lo decís? No, no No es tanto ¿Sabes lo que es? No es tanto Mano derecha Mano izquierda No es para tanto No, no No, no Qué lindo No necesita maná Qué honor, eh Luis Sarina Qué placer No, no es tanto Tanto tiempo ¿Qué tal? A ver si lo puedo mostrar acá ¿Sabes qué?